¿Qué tal amigos? Buenas noches, despierten a los niños y abren a los bomberos porque la villa deportiva se está incendiando. Y pasando otra cosa amigos, vamos al box con mi compañero El Huevo Valdex, donde la mexicana Rodomira, la joyita Huebarrio, se está enfrentando en la final a la rusa Tibana Madriartich. ¿Qué tal amigos? Pues la mexicana está en apuros, recibiendo demasiado castigo. Solo queda un round, así que hijo va a necesitar un milagro, la pobrecita. ¡Ya no puedo más! ¡No veo! ¡Córtame! 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 Pero si tú y yo no somos novios. ¡Que me cortes el párpado, que no veo nada! Concéntrate chica, imagínate que ella es tu marido. Acuérdate de cómo se va a las cantinas a gastar el dinero que tú ganas con tanto sacrificio. De su borrachera, del olor a perfume barato, como regresa a casa. ¡El milagro está sucediendo! No sabemos de dónde sacó fuerzas, pero la mexicana está golpeando salvajemente a la rusa, como si la odiara. ¡Sus puños son imparables! ¡Es una máquina de esposos! ¡D.I.! ¡Dormes en la sala, desgraciado! ¡Ya le dije que usted no se meta, suegra! ¿Qué se siente ganar una medalla aurea? ¿Cómo? ¿O sea, de oro? Hijo, pues muy contenta. Y todo se lo debo a mi manager. Ah, y a mi marido por la inspiración. Oiga, ¿puedo mandar un saludo? Por supuesto que sí, campeona. Sí, digo, un saludo para mis hijos. Muy bien, amigos, no se despeguen, que vamos a hacer una pausa. ¿Entendieron? Vamos a hacer una pausa, dije. Y entonces me quedé quieto. O sea, una pausa. Muy buenas noches. Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!